El muro maría fue destruido por ustedes, y mi madre murió frente a mis ojos. Desde ese día me pregunté, ¿por qué nosotros, que no hicimos nada malo, sufriamos así? Yo los veía a ustedes como enemigos, pero crucé el mar y dormí con el enemigo. Reiner, así como tú, conocí gente asquerosa y gente encantadora. Mare, Herdia, somos lo mismo, pero ustedes crecieron pensando que eran diferentes a las personas de la isla. Pensando que éramos demonios, demonios que destruiríamos el mundo. No es así, Eren, yo, aquel día, ese día, ese día yo, luego de que Marcel muriera, Annie y Bertolt iban a volver, pero yo los persuadí. E hice que se quedaran, a completar la misión y, solo quería ser un héroe y salvar al mundo. Ahora solo quiero morir, quiero desaparecer y nunca más sentir nada. Creo que al fin te entiendo, Reiner. Tú y yo, somos iguales desde que nacimos. Yo, Billy Tibur, como la cabeza del gobierno de Mare, ansío la paz mundial. Por eso declaro la guerra, aquí y ahora mismo, le declaro la guerra a Eren Jaeger, le declaro la guerra a la fuerza enemiga de la isla paraíso. Pero yo ahora debo avanzar, hasta exterminar al enemigo. Shingeki no Kyojin, capítulo 100, declaración de guerra. Es uno de los capítulos más impactantes de la trama. El capítulo 100 retoma la temática del festival celebrado por Willy Tibur, en el cual su gran anuncio era dar a conocer la supuesta verdad del final de la gran guerra de los titanes. Y como, el rey Fritz número 145 no era el enemigo del mundo como todos pensaban, sino al contrario, el héroe detrás de la caída del imperio de Erdia. Willy Tibur explicó que gracias a esto, el mundo consiguió la paz, y que cuando este mismo mundo estuviese listo para exterminar a los serdianos, nadie se opondría. Por eso, la ideología del pacto transmemorial era esperar el inminente final. Final, que daría como resultado la paz y la consumación de Mare como una potencia mundial. Pero Eren Jaeger es el que se interpone entre la paz del mundo y el exterminio de los serdianos, siguiendo el ideal de su padre, que a su vez sigue los ideales del grupo de reavivadores de Erdia liderados por el búho. Willy Tibur menciona que para eliminar ese obstáculo, el mundo tiene que unirse como nunca antes, tener un enemigo en común para exterminar. Ese término de enemigo en común es muy interesante, ya que Pixis atribuye ese mismo pensamiento a una antigua leyenda que rezaba exactamente lo mismo, que antes, la humanidad peleaba en guerras por sus diferencias. Ahora sabemos que posiblemente esas guerras eran los enfrentamientos entre clanes y la gran guerra de los titanes, y que eso llevó a que alguien diga, que si la humanidad tuviese un enemigo en común, todos se unirían en búsqueda del mismo fin, y las guerras por fin terminarían. Es exactamente lo mismo que Willy señala. Eren, en su momento, le dijo a Pixis que sonaba como una tontería, y no dudo que nuevamente haya pensado lo mismo de las palabras de Willy Tibur, quien ya estaba consciente de todo lo que estaba ocurriendo tras bambalinas. Willy ya sabía que había gente infiltrada en el continente de Mare, por eso aquella conversación extraña con el sargento Theo Magath, donde habla acerca de la casa que necesita remodelarse, pero que algunos pilares todavía funcionan. Y después vemos más de esta conversación donde Willy Tibur acepta sacrificar su vida en el festival, atribuyendo que los infiltrados no tendrán mejor oportunidad para revelarse que esa, donde están los más altos mandos de Mare. Esto de que Willy diga que va a sacrificar su vida nos dice un montón de cosas, y la primera, es que podemos teorizar que él no tiene ningún poder titánico y es un herediano más. Que el verdadero usuario del titán martillo de guerra esté escondido o es alguien difícil de ubicar a simple vista. Willy es únicamente el vocero del mundo, debido a que es el líder de su familia. Esa información la tendremos en el próximo capítulo del manga, el capítulo 101, en el cual por fin sabremos si Willy podrá regenerarse o perecerá. Una observación interesante es que el usuario del titán martillo de guerra podría ser uno de sus escoltas reales, los altos, una persona de suma confianza elegida cuidadosamente, que cuando sea necesario, se transforme. Y es que durante la presentación de Willy Tibur, solo hay una escolta resguardando a la familia. Ese escolta tendría dentro suyo al titán martillo de guerra por si acaso, y se veía venir. La posibilidad de que Willy Tibur sea únicamente una carnada estaba latente y podría confirmarse muy pronto. Lo que sí es verdad, es que la jugada de Willy Tibur funcionó. Con todo el mundo mirando, el odio hacia Erdia ha sido reavivado. Y el resto del mundo ha visto con sus propios ojos el horror de un titán destruyendo y terminando presuntamente con la vida de Willy. Un personaje muy querido y nombrado como descendiente de los salvadores. Algo curioso es que los titanes cambiantes, es decir, los guerreros de Mare, están todos separados de lo ocurrido en el festival. A excepción de Rainer, de quien ya hablaremos después. Porco Galliart y Pic fueron llevados a una trampa preparada para resguardarles y que no fuesen a usar su poder titánico para escapar. La persona que les llevó a la trampa presuntamente sería un recluta de la generación 104. Por los rasgos físicos, se trataría de Connie Springer, al que le creció cabello y barba. Además de que Pic mencionó que la había visto antes, pero que no recordaba dónde, pero que esa barba le sentaba bien. Y Connie y John Kirchstein fueron los únicos con los que Pic tuvo contacto visual en el distrito de Shigansina. Y Sig Jaeger es el caso más interesante. Se puede apreciar como en un punto del discurso final de Willy Tibur, justo antes de que Eren aparezca, abandona el lugar lentamente. Dejando incluso a Colt, su presunto sucesor. Así que de momento parece que todos los guerreros de Mare, el único que sabe que está ocurriendo es Sig. Sería el presunto aliado de Eren en ese lugar. Sería a quien le envió la carta. Haciendo caso a esas palabras que le dijo en el manga 83. Volveremos por ti y te salvaremos. Hay que comentar lo de Sig, porque se teorizó mucho al ser el que permitió que Falco se llevase a Reiner con el Sr. Kruger. Reiner, Brown y Falco Sabemos que uno de los momentos más dolorosos para Eren ocurrió cuando Reiner, Brown y Bertolt Hoover revelaron sus identidades en los muros. Eren en ese momento sintió una ira al darse cuenta que en especial Reiner, a quien consideraba un hermano mayor, siempre había sido un traidor. El mismo traidor que provocó indirectamente la muerte de su madre. Eren ya había jurado vengarse de los titanes antes. Dijo que los haría sufrir lo más posible y los exterminaría con sus propias manos. Lo cual es curioso, porque Eren en su papel de Eren Kruger hizo exactamente lo mismo a Falco. Le engañó, le hizo creer que era una buena persona o al menos hizo que un niño inocente fuese a visitarle y platicarle cómo se sentía con respecto a ser un guerrero para la selección del titán blindado. Por eso es muy importante cuando Falco al conocer la verdadera identidad y ver cómo Eren regenera su pierna. Que por cierto, para los que preguntan, él ya sabe controlar su regeneración. Por eso controla cuándo aplicarla y cuándo no. Además de que se regeneró el pie muy rápido. Una extremidad duraría unas cuantas horas o muchos minutos, pero en solo segundos la recuperó. Por lo que podría ser un indicio de que Eren ya controla mejor su poder titánico y es prácticamente la misma escena de cuando Eren miraba con horror a Reiner regenerando su brazo. Así como Falco miró con horror a la señor Kruger revelando su identidad regenerando su pie. Para Reiner el horror fue aún peor, ya que desde capítulos anteriores podíamos ver cómo intentó suicidarse. Ella no podía cargar con el peso de sus pecados de la infancia. De cómo fue un niño que no sabía nada y solo quería compartir un hogar con su papá y mamá. A convertirse en un genocida y un guerrero. A convertirse en una persona con problemas de personalidad. Al querer ser un soldado y un guerrero. Al querer disfrutar esos tres años en la isla. Al regresar y darse cuenta que había convivido con esos demonios. Y les quería. Al tener la carga de la culpa de perder a Marcel, Annie, Bertolt. Y que la misión fracase. Reiner ya no aguantaba esa carga y por eso quería terminar con su vida. Por eso quería ser juzgado por alguien. Y Eren llegó. Quería saber si sería perdonado. Quería saber si había llegado su hora. Y eso nos lleva a la posibilidad de que tanto Reiner como Falco hayan muerto en la transformación de Eren. Esta posibilidad es la más cruda de todas. Pero es muy posible. Ya que es muy posible que Reiner ya no tenga ninguna participación o papel que desempeñar en la trama de la serie. Aunque Hajime Sayama ya haya dicho que es como un protagonista más. Las posibilidades caen debido a todo lo que ya hemos visto de él. Hemos visto todo lo posible. Su infancia, sus motivaciones, sueños, decepciones. Y sobre todo esta vida amarga actual. Y como él mismo quiere terminar con ella. Muy parecido al caso de Ergun Smith. Que murió después de que la serie se enfocó mucho tiempo en él durante varios capítulos del manga. La muerte de Reiner marcaría una pauta de los planes de Eren con sus aliados. Ya que si Reiner muere. Significa que están buscando también eliminar a Porco a Galear de Pic. Es decir de alguna manera ingerir sus poderes titánicos. Para otorgarlos a los reavivadores de Erdia o reclutas de la tropa 104. Que acompañaron a Eren en Mare. Aunque también te repito. Esta es la posibilidad más cruda. También está la posibilidad de que Eren al transformarse. Tenga dentro de su cuerpo titánico. Resguardo para Reiner y Falco. Como cuando se transformó para parar la bala de cañón. Y ahí quedaron los cuerpos de Armin y Mikasa. En su torso o caja torácica. O como cuando Berthold ingirió a Ymir en su forma colosal. Y a ella no le pasó nada. De esto ser así. Entonces Eren y compañía. Buscarían reclutar a los actuales guerreros. Y esto es posible porque a Zik. No le pusieron ninguna trampa. Y repito. Podría estar enterado de todo lo que está pasando. La transformación de Eren pone punto y aparte. Como fue Eren en el pasado. Y a pesar de que muchos hayan comentado que fue por accidente. No es así. Solo bastó con ver esa sonrisa malvada. Al expresar sus palabras. Y ver la desesperación de Reiner al intentar proteger a Falco. Que es la única razón por la cual no se suicidó. Para ser una guía para esos niños. Aunque este acontecimiento también podría ser para que Reiner escoja un sucesor. Es decir que sea Falco. Realmente todo puede pasar. Pero sin duda. Se ha planteado la posibilidad de que Eren Jaeger. En estos cuatro años que pasaron. Se haya convertido completamente. En alguien vengativo. Aunque también. El bien y el mal. Son aspectos muy subjetivos. Hay algo detrás. Hay alguna razón y un plan para exterminar a Willy. Hay alguna razón para juntar a los nueve poderes titánicos. Eren. Tiene sus razones. Y no está solo. Eren durante el capítulo 84 del manga. Mencionó que desde la muerte de su madre Carla. A manos del titán de Dana Fritz en Shigansina. En el año 845. Dejó de soñar con aquello que pensábamos era su verdadera motivación. El mar. Al principio de la serie. Eren. Era un niño soñador que quería ver el mar. Y explorar un mundo maravilloso. Un mundo alegre. Lleno de paisajes y elementos de la naturaleza. Que jamás había experimentado ni visto. Ese sueño era representado en un todo con el mar. El mar. Significaba la libertad. Pero. Mi cabeza se llenó de odio y venganza. Pero él sigue soñando. Decía Eren Jaeger. Explicándole al capitán Levi. Por qué sería una buena idea darle el suero a Armin Arlet. En ese entonces. Comenzó a marcarse una diferencia que el propio Hajime Sallama ha comentado en entrevistas. Y es que los pensamientos de Eren, Armin y Mikasa. Tienen muchas diferencias. Y esas diferencias ha llevado a una separación irremediable en el futuro. El camino que ha elegido Eren. El de la venganza. Nos lleva a esto. Es un camino completamente distinto al de su familia. Armin y Mikasa. Eren. Se convirtió completamente en Kruger. Cuando partió hacia Mare. En busca de respuestas. Y terminar de una vez por todas. Ese sentimiento de venganza. Eren. A pesar de estar en los muros. No pudo olvidarse de las memorias de Kruger. El búho. Cuando intentaba convencer a Armin de que más allá del muro había libertad. Ni él podía creerlo. Ya que en ese momento vio a su tía Faye devorada cruelmente por perros. Incluso cuando pudo tocar el mar y sentirlo. Ese pensamiento no se iba. Más allá del mar están los enemigos. Pero la duda llegó. ¿Matarnos nos dará libertad? Sumado a sus dudas. Marley. Comenzó a enviar flotas. Para enfrentarse a los serdianos de los muros. Que fueron enfrentadas con éxito. Venciendo a las 32 expediciones marítimas. Pero todo comenzó a moverse. Y parece estarse moviendo por ese camino invisible que dijo Eren. Conectaba a todos los serdianos. Ese camino que muy particularmente conecta a Eren con el búho Kruger. Y a su vez con Sieg Jäger. Su medio hermano. En este y en capítulos anteriores. Se tiene la impresión de que ambos hermanos están trabajando juntos. No es casualidad los guiños que Hayimi Sallama ha puesto como el guante de béisbol. O que sí que esté de acuerdo con los movimientos extraños. Como Falco llevándose a Reiner. O un extraño militar llevándose a Pic y Porco Galeart. Hay que recordar que ambos muy posiblemente estén influenciados por el búho nocturno. Quien acompañado de los reavivadores de Erdia conformados por la familia real. Que se quedó a sufrir en el continente de Mare. Han estado planeando por muchísimos años. Robarle los poderes titánicos a Mare. O más bien regresarlos a donde pertenecen. Ese plan podría hacernos creer que Sieg en su infancia. Denunció a sus padres por simple maldad. O por ser demasiado devoto a Mare. Y eso le dio el apodo de Chico Milagro. Pero no lo hemos visto como parte del plan del búho. Quien ya estaba en su último año de vida. Y necesitaba un sucesor para el titán atacante. Sucesor que viéndolo objetivamente. Cumplió el plan. El plan era que Grisha retomase al titán fundador. Y así fue. Aunque no sabemos exactamente cómo funcionan los poderes titánicos. Podemos pensar que todo lo que está ocurriendo. Es resultado de una voluntad enviada. Por esos caminos invisibles. Una voluntad que es capaz de ir más allá del tiempo y el espacio. La voluntad de Ymir que nace en sus hijos poseedores de un poder titánico. Con el fin de reavivar la llama de Erdia. Y regresarla a su máximo esplendor. Como en sus días de gloria. En los cuales arrasaron con el mundo. Y las demás naciones hasta hoy día no olvidan esos años oscuros de sufrimiento. Ymir muy posiblemente esté conectada con sus hijos en un plan maestro. Pero los únicos que la han escuchado son. Sik, Eren y Kroger. Hablando de Ymir. Se reveló durante este capítulo. Que las tres murallas. María, Rose y Sheena. Reciben esos nombres. Porque Ymir tuvo tres hijas. Que se llamaron de la misma manera. Esto se relaciona con lo que ya había comentado. En análisis anteriores. Con respecto a esta curiosa imagen del ending. No sabemos exactamente que pasó con ellas. O si ellas tenían algún poder titánico. Para eso tendríamos que esperar unos cuantos capítulos más de manga. Pero sin duda es un dato interesante. Que por fin nos confirma quienes son estas tres pequeñas. Y por qué las tres murallas se llaman así. La fundadora de los titanes tuvo tres hijas. Muy posiblemente si estaban relacionadas con el poder de los titanes. Ya que vemos como se están comiendo un cadáver. Y muy posiblemente sea el cadáver de la madre Ymir Fritz. La fundadora de los titanes. Referencias. Y esto va para los chicos que les gusten las referencias. Existen dos referencias o puntos muy claves interesantes. Que te dejarán pensando esta noche. Las mismas palabras con las que Eren justificaba el cuestionamiento de Armin. Al principio de la serie. Del por qué salir de los muros y luchar. Es el mismo que dice Willy. Y tiene un impacto en Eren. Porque sonríe. Y hasta aquí llegamos en el análisis del día de hoy. Estaremos hablando acerca de más cosas relacionadas con el capítulo. Pero nos vemos muy pronto. Y espero que de momento te haya gustado. Hasta la próxima. Bye. Por cierto, el capítulo se encuentra en Facebook. Porque fue borrado de YouTube por derechos de autor. Y pues bueno. Ahí está en Facebook. Vaya. Ve y chécalo ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!